Con una inversión de 2 millones de pesos, el Ayuntamiento de Tlatizapán dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de un área de 7.024 metros cuadrados en el campo de fútbol de la Comunidad de Pueblo Nuevo, para beneficio de 3.000 habitantes. Maricruz Bastida Muñoz, Presidenta Municipal, trabajando juntos.